El grupo Lobos Negros llega a los conciertos de Radio 3. La banda liderada por Luis Martín celebra sus 25 años en la carretera con la edición del videodocumental El Hijo del Sombrerero, en donde repasan toda su trayectoria acompañados por el crítico musical Diego Manrique. Nacidos en Talavera de la Reina, sus amplias influencias los llevan de los Strykats a Lin Ray, pasando por Los Cramps, Meteors o Johnny Burnett. Su oscuro rockabilly ha recorrido todos los rincones de la península y han girado por países como Francia, Reino Unido o Finlandia. Su sonido proviene del fondo de la caverna. Su energética crudeza, las letras en castellano y esos poderosos instrumentales les convierten en un grupo diferente y una banda clave para el rock and roll español. Aullando, más vivos que nunca, hoy en los conciertos de Radio 3, Lobos Negros. Aullando, más vivos que nunca, hoy en los conciertos de Radio 4, ¡Dale, palante! ¡Dale, palante! Aullando, más vivos que nunca, hoy en los conciertos de Radio 4, Aullando, más vivos que nunca, hoy en los conciertos de Radio 4, Aullando, más vivos que nunca, hoy en los conciertos de Radio 4, ¡Gracias! 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 Vamos a tocar ahora un tema para nuestros amigos, aquellos que fijan la piel en la carretera, los motoristas. Me miro en el espejo toda la realidad, siento lo que pasa esto ha de cambiar, todo es un desastre con un sin control, motor, buggy, buggy, rock and roll. Motor, buggy, buggy, rock and roll. Me demora el tiempo a mi alrededor. Contra como un H juega al ganador. No mires atrás del gran despertador. Motor, buggy, buggy, rock and roll. em dar ah de verdad ¡Gracias! 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 Esta canción se llama Golpes de corazón Para todos aquellos que funcionan Más con el corazón que con la mente Y así nos va Para mis amigos del Burricher One, two, three, four Tengo un sueño oscuro Que me hace sobrevivir Y presiento que un hechizo Va a dejar de existir Golpes de corazón Golpes de rock and roll Golpes de corazón Golpes de corazón Golpes de rock and roll Golpes de corazón 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 Me han brujado la suerte Y hoy estuve preparado Golpes de corazón No quise ser un maldito Intentarlo Evitarlo Golpes de corazón 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 A golpes de rock and roll Golpes de corazón 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 Es otra realidad Hay golpes de corazón Hay golpes de rock and roll Hay golpes de corazón Hay golpes de rock and roll Las agujas del reloj Pasan implacables Pero yo creo que en este momento Se han quedado paradas La vida misma se arruinará Salve hasta el radio como un huracán Bailando con lobos Bailando con lobos Bailando con lobos Mis zapatos volarán Bailando con lobos Mis zapatos volarán Bailando con lobos 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 Bueno, amigos, siguiendo un poco en esta onda Mujer caótica Que no quiere decir que todas las mujeres sean caóticas Son lo más bonito que se ha hecho en esta vida ¡Uh! Un, dos, tres, sí Yo quiero ser tu hombre, baby Y yo quiero serlo ya Y yo quiero ser tu hombre, baby Y yo te amo de verdad Conmigo tú vendrás Conmigo tú vendrás Y pronto lo verás Yo quiero ser tu hombre, baby Y yo quiero serlo ya Y yo quiero ser tu hombre, baby Y yo te amo de verdad Y yo quiero ser tu hombre, baby Yo quiero ser tu hombre, baby Y yo quiero ser tu hombre, baby Y yo quiero ser tu hombre, baby A ver si, baby Tu vendrás Tu vendrás Contra la verá Baby, baby Tu vendrás Baby, tu vendrás Y parte la verá Yo quiero ser tu hombre, baby Yo quiero ser lo de allá Yo quiero ser tu hombre, baby Yo amo de verdad Yo quiero ser tu hombre, baby 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 ¡Mujeres maravillosas! Vamos a irnos con un pedazo de instrumental de hace muchos años, mítica. Carretera asesina. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!